Yo lo puedo preguntar porque todo el grupo vive del fútbol español. Preguntan por Guardiola, por Messi, nadie preguntó por Colón, nada. Una sola pregunta hicieron, o del Medellín, aquí, aquí en Lema, en Inglaterra, aquí. Es decir, yo estoy por edad fuera de esta onda. Estos muchachos están en el cuento de España. Y les quiero decir, no es el mejor fútbol para ver, con todo respeto. Prefiero ver el fútbol de la Premier League, pues para que vamos entendiéndonos. Pero me llamó la sensación eso, a no ser que tú nos hubieras dicho, prepárense a preguntar sobre España. ¿Fue así? No, en absoluto. Ah, no, yo soy hincha del Deportivo Canillo. Bueno, pero luego le digo. No había... Pero... Entonces yo creo que tú... Te he hablado de televisión que yo... Sí, sí, que yo no he visto. Imagínate. Pero yo no he dado ninguna instrucción. No, por eso estoy preguntando. Pero usted tiene razón, yo estaba pensando en ese momento. Nadie pregunta por milionarios del Deportivo Canillo. ¿Por quién? Pues yo. Pero vente, sí. Aquí hay un sitio que me llamas a Andresito, algún día te llevarán. Vente camisetas todas enchiladas, pero son del Real y del Barcelona. No me entienden una del Pereira en su vida. Y aquí lo estás continuando. Ya. Bueno, te voy a hacer una pregunta a ti. Sí. Sobre el partido de esta tarde. Ahí está. Para el partido de esta noche, Cajalasito, 45 no oro españolas, sino colombianas. Es lo que de pronto están pensando en oro española. Quiero decirles que hoy el gran problema que tenemos no son dos jugadores que juegan en España. Y que juegan por el mismo lado. Que son Neymar y Marcelo. Porque si solucionamos que va a ser difícil ese tema, yo creo que estamos salvados por lo menos para el empate. Porque no vamos a salir de partidas o vamos a atacarlos como ir en el que es Bilbao. Si estuviera a Bielsa, de pronto sí, pero el señor que está con nosotros, un señor muy recatado. Que está ya en plan de jubilación como yo. Pero si solucionamos el tema por el lateral, creo que salimos bien liberados. Pero si está detectado y es tan sencillo y solo son dos jugadores, lo tienen hecho. ¿Otra vez cuando habría que detectar a ocho brasileños? No, no, no. Estos son los dos jugadores. Ahora ya hablan a uno de un jovencito. Sí, pero si el jovencito no recibe juego de la izquierda como pasa en el partido entre el jugador. Pues yo creo que estamos más o menos organizados. Pero Hernán, tú que has visto a los mejores brasileños. ¿Qué ha pasado? El brasileño se dejó contrajar de ustedes los europeos. Porque creyeron que la fuerza que usaban en Europa era la que había que traer. Y hoy en día se da lo mismo. El talento sudamericano sigue nutriendo al fútbol de Europa. Y de Europa nos llega la idea de que hay que ser equipos disciplinados, trabajadores, etc. Yo creo que eso afectó al fútbol brasileño. Y el fútbol brasileño de hoy, si tú miras la selección, ya prácticamente no hay ni un solo jugador titular que esté en Brasil. Todos están afuera. Y lo más triste, lo más triste, lo más curioso, Venezuela, que está en la olla, puso un avión en Madrid para traer a los mejores venezolanos que juegan en Europa. O sea, aquí hay que, como dice el cuento, el último, apagar a la luz y nos vamos todos juntos. Todos se van para Europa. Pero yo solamente quería notar una cosita, ¿verdad? ¿Para qué me dieron ni las que quieran? Las que quieran. No, no, las que quieran. Es que, al principio, el decano dijo una cosa, refiriéndose a Niño, el escritor que vivía en la Persegrancia, y después del equipo que era malísimo y perdía. Y aquí hubo un jugador de Miguel Sassini que le preguntaron un día en una entrevista, ¿qué significa el gol para usted? Y el tipo dijo, la interrupción del partido, no dijo ni la felicidad, hay que interrumpir porque hay que volver a salir de la mitad. O sea, el fútbol tiene todo eso, ¿no? Los equipos que juegan bien o juegan mal, pero hay una cosa, si el jugador no disfruta, y eso coincide con la profesión de ustedes, si no disfrutan la profesión, no van a salir adelante. Yo creo que en todas las actividades uno tiene que gustar, pero que hace. Por eso siento pena ahora mismo por James, no está disfrutando. Ah, bueno, pero está ganando. Se ríe un poco y corre mucho. Sí, pero entonces la otra filosofía está ganando. Entonces él cree que, pues, no sé, hay jugadores que juegan por el salario mínimo, y hay otros que juegan por esas cifras extravalarias. ¿Usted qué haría si fuera?